Arrancamos nuestro panorama por el lado del Junior de Barranquilla, ¿qué tiene el Junior en este momento de contrataciones, Fabio? Hasta ahora contrataciones, tres nombres, César Haidar, Iván Rossi, el argentino que es un volante, y Nelson de Osa, el colombiano que viene de Estudiantes de La Plata. Tanto Rossi como de Osa están en plenos exámenes médicos, todavía no han firmado su contrato con el Junior de Barranquilla. Millonarios que ha contratado, Juan Camilo. Dos jugadores, Luis Carlos Ruiz, delantero que viene de Cortuluá, hizo once tantos en el torneo pasado, y un lateral derecho, Israel Alba, para suplir la salida de Andrés Román. Santiago Tolima, ¿tiene alguna adquisición hasta ahora? El subcampeón del torneo de apertura hasta el momento solo anunció la contratación del delantero Andrés Rentería, proveniente de Jaguárez de Córdoba, con pasado en el Cruz Azul Mexicano y San Lorenzo de Argentina. Pepe, ¿de la América? Bueno, ¿de la América, Javi? Pues Kevin Andrade que llega de Platense, defensor central, hace parte de la cantera, Nicolás Giraldo y Juan David Pérez que llegan del Once Caldas. Bucaramanga, Atlético Bucaramanga, ¿qué novedades tiene el Bucaramanga? Solo dos nombres tiene el Bucaramanga, Gustavo Torres y Jason Palacios. Gustavo Torres el delantero y Jason Palacios. Por los lados de Independiente Medellín, Jota, ¿hay alguna información? Aparte de David González que llega como técnico, llegaron Cristian Camilo Marrugo y Larry Angulo, son las dos incorporaciones del rojo. Deportivo Pereira, novedades del Pereira. Solamente la contratación del técnico Alejandro Restrepo que viene de su paso por Atlético Nacional. ¿Y qué hay por los lados del Deportivo Cali que juega hoy, eh? Sí, señor. Hoy juega precisamente en los octavos de final, partido de vuelta de la Sudamericana. Llegaba al Cali Germán Mera, jugador que estuvo en el Junio de Barranquilla y Kevin Salazar, un jugador que se hizo en la escuela Sardinto Lora y es centrocampista. Unión Magdalena. El Unión Magdalena presenta cuatro caras, tres de ellas argentinos. Agostino Espina, que es un volante, el extremo Facundo Estable y Diego Chávez, que es otro volante. Y también regresa el Caballo Márquez. Sí. ¿Atlético Nacional? Ninguno. Ya dijimos ahora ninguna contratación en Nacional hasta el momento. Entonces, Envigado. Envigado, Eber Valencia, que pasó del Deportivo Independiente Medellín, pasa al Envigado, es el volante extremo que juega bien con la pelota y ahora llega Envigado. Y por los lados de Independiente Santa Fe. Además del técnico Alfredo Arias, José Aja Uruguayo, defensor Jason Perea, también defensa central. Jefferson Rivas, delantero que viene de la segunda división y José Enamorado Mediocampista. Patriotas, ¿tiene adquisiciones? Patriotas ya habían hecho oficial la incorporación del técnico José Eugenio Elcheche Hernández y también confirmaron el portero de 26 años, Giovanni Vanguera, procedente de Atlético Huila. El Deportivo Paso. Llega Johan Camilo Campaña, es un jugador colombiano, 19 años, delantero, probado en Argentinos Juniors. Y Rubilo Castillo, este sur hondureño, delantero Rubilo Castillo, llega al Deportivo Paso. Jaguares, además de su técnico Gregory Méndez, también llega a Brainer de Alba, Omar Duarte, Joao Rodríguez, de quien hablábamos ahorita, fíjese, un equipo más para Joao. Dubán Biafara, que es un defensor. Y Rolando Botello, que es un volante panameño. Águilas. Águilas no ha anunciado, pero debe anunciar esta tarde cuatro contrataciones. Hay dos jugadores extranjeros, venezolanos, que llegarían a reforzar el equipo y dos jugadores más que vienen del mercado nacional, nos anuncia esta noche o mañana temprano. El equipo del maestro Ale, la equidad. No ha oficializado ninguna contratación y se va un jugador, Israel Alba, que partió a millonarios. Hay novedades en Cortulua, en el corazón del Valle. Sí, señor. Llega técnico César Torres, acompañado de Hernando El Cochopatiño, Henry Rojas, ex Deportivo Pereira y Johan Mejía. Esas son las únicas contrataciones de Cortulua que está buscando cinco jugadores. Un defensor, dos laterales, un volante de marca y un delantero. Y Alianza. Tiene a Harrison Mojica, mediocampista, al igual que Santiago Orozco, Ferleis García, delantero, Santiago Ruiz, defensa, Eduardo Zapata, defensa y Jason Palacios, también defensa. Ya las del Caldas las dijimos, las repasamos. Ya las repasamos. Leivin Balanta, Guillermo Oceli, Leonardo Pico, Alejandro Artunduaga, Marcelo Larraondo, Jorge Méndez y, como lo decíamos, a falta de oficialización del club, el lateral izquierdo procedente de Colón, Nahuel Gallardo.